¡Telerritmo B! De verdad que para nosotros es un placer, te admiramos mucho, hemos seguido tu carrera, tus entrevistas, es fenomenal lo que estás haciendo en la historia de la música. Para aquellos que apenas te están conociendo, háblanos de ti. Bueno, yo estoy relacionado con la música desde muy niño y he pasado por distintos canales en todo este maravilloso mundo de la industria de la música. He dirigido radios, he hecho muchísimas entrevistas, he trabajado en medios de comunicación y desde el 2016 que dirijo las operaciones de Billboard desde Argentina. Algo que es súper interesante porque fue la primera vez que una marca tan tradicional, que tiene 125 años, desde 1897 que se fundó en Estados Unidos, tenga una operación en español. Fue muy interesante y acompañó todo lo que fue la globalización de la música y por supuesto lo que tiene que ver con la escena que también está surgiendo desde aquí, desde Conosur, tanto Argentina como Chile, como Uruguay y como todos los países de la región. En un momento donde el mundo cada vez está más cerca y cada vez las fronteras son más difusas. Santiago, si haces un viaje con el tiempo, por el tiempo, desde que eras un pequeñito o que estabas estudiando la universidad o la maestría y te ves ahora, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Pienso que estoy en el lugar que busqué, que trabajé mucho, que quise y estoy muy contento y se lo digo sobre todo a los más niños, que la preparación académica fue una gran herramienta para eso. Uno al trabajar en una industria que lo apasiona, trabajar en algo que conoce, hace que realmente pueda comunicarse mejor con sus equipos, con sus clientes, con sus proveedores y sobre todo disfrutar del camino. Así que estoy muy contento de esa combinación que fue estar en el territorio, embarrarse las botas, estar en las salas de ensayo, en los receptales para 20 personas, como para 100 mil. Y realmente tener las herramientas para no solamente poder hacer un buen trabajo, sino también para disfrutarlo y sobre todo también para poder inspirar a otros a que emprendan su camino. Santiago, estamos todavía en esta situación del innombrable que ni lo quiero mencionar y la música está evolucionando con esto, los eventos, las maneras de transmisión de la música, las plataformas, Spotify, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves estas nuevas estructuras que están evolucionando y cómo ves la música en el 2022 y cómo viste la música en el 2020 cuando comenzó esta situación que no lo voy a ni nombrar el nombre? Está muy bien que no lo nombres, pero la verdad que estamos en un momento muy disruptivo en varios niveles, creo que hay cosas que están sucediendo a nivel tecnológico que nos animan a pensar en un futuro incluso mixto, entre las experiencias personales, ahora con la vuelta de los festivales, de los shows, pero también con todo lo que nos dejó este aprendizaje de poder hacer enlaces de esta manera y de vuelta, donde las fronteras están mucho más invisibles que antes. Creo que la región se ha unido muchísimo desde San Juan de Puerto Rico a Medellín, a Barcelona, a Buenos Aires, a todo lo que está pasando. Y creo que es un gran momento, es un momento de oro para la música en español, ¿no? Desde Despacito en adelante hubo una ebullición y una aceptación, incluso allí en Norteamérica, donde realmente se están escuchando los ritmos latinos y eso es una gran noticia para nuestra cultura. Entonces se suma todo, ¿no? Se suma esto de que se pueden hacer shows por streaming, pero a la vez también aparecen los NFTs, los NFTs, ¿no? Y todo lo que van a hacer los metaversos y los mundos virtuales en donde también va a haber música. Yo creo que la música acompañó muy bien estos años y ha tenido un crecimiento notable y que no lo va a perder, sino todo lo contrario, que ahora se van a multiplicar gracias a las experiencias en directo. Todos los shows que se están anunciando en su mayoría están soldados. Hay muchas ganas de abrazarse, hay muchas ganas de escuchar música a mucho volumen. Y la gran noticia es que vuelven, por supuesto, más allá de los artistas y de los que están debajo de los spotlights y de los quienes firman autógrafos o se sacan fotos, todos los trabajadores de la música, ¿no? Porque la música es un gran motor para las economías tanto locales como regionales. Y digo desde el que vende un sándwich a la salida del estadio hasta el Uber o el taxi que lleva a alguien a un venue, hasta quien alquila las vallas o los baños, hasta el último que levanta un papelito haciendo la limpieza de un show. Así que creo que es un gran momento en donde para cerrar esto que me preguntabas, también es muy buena la incidencia que están teniendo las marcas y su interés en vincularse con la música, ¿no? Para promover sus productos porque realmente es muy interesante poder contar con ese presupuesto de marcas multinacionales que apoyen a los artistas y por sobre todo a cosas a la cultura, ¿no? Santiago, desde que comenzaste en Billboard a la fecha, ¿cuál ha sido el suceso más profundo que te ha dejado una huella y que hayas dicho voy por buen camino? Esto me ha llenado el alma, me ha llenado el corazón. Fue el 9 de julio de 2020, estábamos todos encerrados en pleno invierno aquí en Argentina y convocamos a 330 artistas emergentes, icónicos, súper pegados de top 10, de todos los géneros, folclore, tango, rock, música clásica, electrónica, DJs. La verdad que poder haber ayudado a que haya más platos de comida justamente en la familia de los trabajadores de la música para quienes hicimos esa colecta y haber contado con el apoyo de tantos músicos, ¿no? Y como te decía, de muy diversa edad, trayectoria, presente, pero la verdad que un factor común fue el amor por la música y poder ayudar a través de ella. Fue un festival que duró 30 horas, un festival digital que hicimos aquí en Argentina, lo vieron más de un millón de personas ese día. Y la verdad que fue un trabajo incansable, días sin dormir previos a todo lo que realizamos junto a YouTube aquí en Argentina. Pero no me lo voy a olvidar más, 30 horas de música en simultáneo de todo tipo de artistas acompañando no solamente a la familia de la música, sino a todos los argentinos que ese día celebraban su día patrio y tuvieron música para poder entretenerse y no pensar tanto en las cosas malas que estaban sucediendo. Santiago, me encantó platicar contigo. Muy positivo, muy en los pies en la tierra. Por eso te va tan bien, por esa genialidad y por ese espíritu tan positivo. De verdad que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo podemos seguir a Billboard y también cómo te podemos seguir a ti en Internet? Bueno, déjame contarte que hay muchos proyectos de Billboard que van a tener que ver con la región, con lo que va a ser, ojalá cruzamos los dedos Billboard en español. Así que se van a ir enterando de eso. Por supuesto que están nuestras redes y toda la plataforma, toda la hermandad que tiene Billboard en el mundo. Desde Italia a Bangladesh, a Taiwán, a Corea, a, bueno, por supuesto Estados Unidos. Y siempre agradecer que estén presentes los artistas y los fans en cada una de las premiaciones, en cada uno de los eventos que hacemos. Así que donde esté la música van a encontrar a Billboard. Es muy fácil de encontrarnos. Y siempre, como decías vos, con mucha pasión, con muchas ganas y disfrutando de la música. Y de vuelta, celebrando que la canción en español esté recorriendo el mundo. No sé, les pongo ejemplos. Jay Balvin con Black Eyed Peas, Paulo Londra con Ed Sheeran. Bueno, múltiples eventos que están sucediendo. Y ver artistas que cantan en español en los principales escenarios del mundo. O en los principales programas de televisión como Jimmy Fallo, como fue Nicky Nicole. La verdad que es un orgullo y es un trabajo de toda la industria. Y me parece que de eso se trata. Y de contar de que esto recién empieza y que el camino, Cindy, por delante, realmente es muy alentado. Santiago, te esperamos aquí en Canadá próximamente. Ojalá, uno de los países más lindos del mundo. Dicen que es muy parecido a Argentina, así que la invitación es mutua. Y cuando ustedes puedan venir aquí con Telerritmo a cubrir alguno de nuestros eventos, serán más que invitados. Gracias, Santiago. Que tengas un hermoso día y hasta la próxima. Gracias a ustedes por estar. Bendiciones. Cuídate, gracias. Señoras y señores, ¿qué les pareció esta entrevista? Vámonos a un corte. Volvemos. Telerritmo a ver.